Imakesh, este miércoles 4 de febrero del 2015, tenemos en el calendario Mayelkin 202, que es el viento resonante. Y el viento nos recuerda que el viento es algo que todos compartimos en el planeta Tierra. Nos recuerda que el respiro más la vibración igual al sonido. Nos habla de la comunicación, nos habla de que el espíritu del viento da vida llevando las semillas a la tierra fértil. Nos recuerda el comunicar de una manera más efectiva. Hablar del corazón, hablar del espíritu. El tono 7 es el tono resonante. Debido a que son 13 tonos, es esa columna, es ese centro. Y nos habla de cómo dirigimos nuestra energía. Una vez que hemos equilibrado la energía, de qué manera la dirigimos. Somos conscientes de las decisiones que tomamos. Y el tono 7 indica esa energía para poder discernir. Y saber cuándo ciertas personas o ciertas situaciones ya no son parte del camino. Separarnos amorosamente para tomar una, canalizar nuestra energía. De la mejor manera de aquello que nos da paz. Continuamos en la onda encantada del guerrero. ¿Cómo dirigimos esa energía para alcanzar el propósito? Es a través del viento. De comunicar. De saber que estamos co-creando con la divinidad y no olvidarnos. Y no polarizarnos porque también tiene el número 2. En este día el viento resonante blanco nos dice. ¿Quizás estás dudando acaso de tu conexión con la divinidad? Quizás puedes sentir en estos tiempos que Dios está fuera de ti. De manera que no respondes plenamente para co-crear tu propia realidad. Quizás estás esperando a que el Espíritu se ocupe de todo. Te estás olvidando de que tú eres el Espíritu. Y te pide que actives ese circuito de tu propio potencial. No importa cuán insignificante lo sientas al principio. El viento te pide que prestes atención a la inspiración y movimiento del Espíritu. El aliento del Espíritu puede ser muy sutil. Permítete recibir la inspiración del Espíritu. Así como lo hace la caricia de un suave viento. Tú estás en conexión directa con la guía divina. Canaliza tu energía. Recuerda quién eres a través de una sabiduría ancestral con tu carta natal maya. Sincronízate con el universo y con tu esencia. Gratitud infinita en la cash.